Inicia el concurso de acordeoneros profesionales Ronde Divinatoria, grupo número uno. Ante ustedes el concursante Enrique Díaz. Presenta en aire de merengue de su propia autoría el consejo. Música Ahora mi nombre no quiere que beba Pero este signo me dice que sí Ahora mi nombre no quiere que beba Pero este signo me dice que sí Y yo me siento vivo feliz Voy a verme hasta que se muera Música Yo me siento vivo feliz Voy a verme hasta que se muera Música 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 Música